Escuchad las palabras de la Gran Madre, la Reina de todas las brujas, porque suyo es el éxtasis del espíritu y en su honor nos entregamos a los placeres del cuerpo. Atended a sus palabras, soy la belleza de la verde tierra y la blanca luna entre las estrellas, soy el misterio de las aguas y el deseo en el corazón del hombre. Alfa, si venís a mí, si venís a mí. Alfa, 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 si venís a mí.